¿Qué tal? La verdad que sí, esperando este arroz, siendo con el motivo la presentación de la indumentaria, tanto masculina como femenina del club, que no pudimos hacer anteriormente por un tema de corto de los tiempos. Entonces estamos organizando ahora con este arroz y esta cena a gasajo para toda la gente del volei y toda la gente del club, obviamente. Bien, las tarjetas están a la venta, ¿con quién se puede acercar la gente que esté interesada? Sí, las tarjetas ya están a la venta, se vienen vendiendo muy bien, tiene un costo de 150 pesos accesible, donde incluiría la comida, digamos, el arroz, el pan, la bebida y el postre. Para adquirir las tarjetas se pueden comunicar con Pablo, conmigo, con Germán, con toda la gente de la subcomisión o la comisión también, incluso también podría derivarlo a comprar la tarjeta. Bien, esto se va a realizar en el cubierto. Sí, sí, va a ser en el cubierto, o sea en la cancha donde jugamos, va a ser el viernes este 19, a las 21.30 horas. Además hay rumores como que la gente se podría quedar bailando, un poco hay, a ver además de la cena, digo, y la presentación en la camiseta, si intentaría llegar a un show o algo de eso. Sí, es la idea, no tenemos nada confirmado todavía, pero está casi a confirmarse y también algunas presencias especiales también para la presentación, que todavía no están confirmadas, pero es muy posible que se dé. Bien, es una comisión que crece día a día. Sí, sí, también es la idea, mucha gente se ha acercado este año a colaborar, también la idea es sumar gente y hacer más grande todo esto que venimos ya de hace 3 o 4 años trabajando. Sí, para el viernes 21.30 horas en el cubierto del Club Atlético Estrecia del Sur, ahí lo esperamos a todos y muchas gracias.